Música Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco Hoy un postre flan de chocolate pero sin huevo y sin horno Muy muy fácil de hacer, rápido y estoy seguro que te va a encantar ¿Quieres ver como lo hago? Vamos allá Empezamos hidratando la gelatina Voy a utilizar gelatina en hojas, 5 hojas Genial, la hidrata en agua y la dejamos reservada Ahora necesitamos chocolate, 100 gramos de chocolate Este es 70%, puedes usar realmente el chocolate que más te guste Cuanto más porcentaje tenga, pues va a quedar más chocolatoso Y con un toque más amarguito Eso ya lo dejo a tu gusto Y lo vamos a picar bien bien pequeñito ¿Por qué lo picamos tan pequeño? Porque ahora una vez picado lo vamos a llevar a la leche Para que se disuelve Cuanto más pequeño esté, pues va a ser mucho más fácil Se quede bien bien disuelto Preparamos cacao amargo, cantidad 15 gramos Una vez que tenemos el cacao amargo vamos a poner agua caliente Pone agua a hervir y cuando la tenga añadimos 3 cucharadas Aproximadamente tenemos que hacer una pasta Como esto que estás viendo que estoy haciendo aquí Lo mezclamos todo muy bien Y una vez que ya tengamos todo, todo nuestro cacao seco Bien hidratado, lo tenemos listo para reservar y usarlo ahora Ponemos al fuego un cazo y añadimos leche Cantidad de leche, un cuarto de litro, 250 mililitros También azúcar, 30 gramos de azúcar Leche condensada, 50 gramos de leche condensada Que si no viste el vídeo de cómo hacerla en casa Aquí arriba te lo voy a dejar para que vaya y lo veas Que estoy seguro que te va a encantar Y ahora nuestro cacao amargo que lo mezclamos con el agua Para adentro y el chocolate que cortamos muy pequeñito Como ves aquí también dentro Y mientras que yo me quedo aquí Dándole hasta que se disuelva te recuerdo que aquí abajo Tiene el botón para suscribirte y la campana Para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo Que estoy subiendo infinidad de recetas Martes, jueves, sábados De todo tipo, dulces, saladas Recetas de todo el mundo que espero Que te encanten, que las hagas, que las disfrutes Y bueno nada, te agradezco de corazón Y si las compartes muchísimo mejor Porque así llegarán a mucha más gente Y bueno el canal crecerá Y yo podré traerte muchísimos más vídeos Mira esto Y ahora nos vamos a por la gelatina La vamos a escurrir bien Nuestras 5 hojas de gelatina Las escurrimos bien y nos las llevamos a nuestra mezcla Fíjate como se quedó muchísimo más blandita Ese es el punto que queremos con la gelatina Y acabamos de mezclarla muy bien con nuestra mezcla Genial, esto ya se disuelve muy muy fácil En unos segundos la tenemos y listo Nos la vamos a llevar a un recipiente aparte Para que empiece a perder temperatura Yo la voy a poner aquí en este tipo de jarra Porque ahora va a ser mucho más fácil rellenar nuestros moldes Nata para montar, crema de leche Depende como lo llamen en tu país Con un mínimo de grasa, un mínimo de materia grasa del 35% Cantidad 200 mililitros Y se lo ponemos todo dentro La nata fría la llevamos a nuestra preparación Mezclamos muy bien y ya lo tenemos listo Para llevar a los moldes Yo estoy usando unos moldes de estos pequeñitos Puedes usar este tipo de molde para postre Puedes hacerlo en un molde más grande Puedes hacerlo en vasitos Como a ti te guste Con estas cantidades dan para 5 flanes pequeñitos de postre Aquí los tienes Ahora los vas a dejar enfriar a temperatura ambiente Y una vez que pierdan la temperatura Los llevas al frigorífico hasta que coajen Ya los tenemos para desmordar Lo primero que vas a hacer para desmordarlos Es con una puntilla darle a todo el borde Porque los bordes suelen pegarse un poquito De esta manera nos aseguramos Que ahora al darle la vuelta y desmordarlo Va a quedar perfecto Platito Le damos la vuelta Y listo Solamente tenemos que sacarlo Y aquí tienes tu flan de chocolate Muy muy rico Súper fácil No me dirás que no Y mira la textura que tiene Bueno Como siempre Aquí te voy a dejar la receta Para que pauses Copies Y bueno acuérdate En la descripción también la tienes Y ahora voy a tener que probarlo Y a ver Que tal está de textura Tu flan de chocolate listo para disfrutar Espero que lo hagas Te encante Y me dejes en comentarios Que tal te quedó Y como siempre te digo Si te gustó el video Manita arriba Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para no perderte nada Y nada eso Un beso Y hasta la próxima ¡Gracias!